Bueno, muy bien, buenos días, bienvenidos a todos y todas a este ciclo de conferencias que hemos denominado Comunicación e Interactividad en la Red, como parte del Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos de la carrera Ciencias de la Comunicación en la UAM Coajimalpa. El día de hoy tenemos una invitada de casa, ella se formó en nuestra universidad, en la unidad Xochimilco. Diana Argueta nos presenta a la conferencia ¿Qué es UX? Este término tan actual que ha cobrado relevancia en los últimos años. Pues bueno, ella tiene una amplia formación y experiencia. Por un lado, como les decía, se formó en la unidad Xochimilco, es egresada de nuestra institución, pero también se ha formado en el ITAM, se ha formado en la Universidad Politécnica de Valencia y como profesional, pues bueno, tiene un amplio currículum, ha estado dentro de varias consultoras, entre ellas Álvaro Molina, Pauta Creativa, entre otras muchas, donde ha adquirido pues importante experiencia profesional. Es una de las razones por las que la tenemos aquí invitada, tenemos el gusto de tenerla el día de hoy con nosotros. Así que sin más, Diana, pues te dejo el micrófono para que nos des tu presentación del día de hoy y posterior a ello, pues como siempre, una ronda de preguntas para abrir el diálogo con los participantes del laboratorio. Claro que sí, muchas gracias Diego. Gracias por la invitación. Les comparto mi pantalla. Vamos a unos ajustes para verlos. Listo, ahora sí. Pues bueno, yo justo como Diego mencionaba, les voy a presentar qué es UX y básicamente es una introducción a la experiencia de usuario en medios y productos digitales. Esta es la agenda que vamos a tener en la presentación. Justo me presento, soy Diana Argueta, como Diego mencionaba. Tuve una formación de diseñadora gráfica y me especialicé hace no mucho tiempo en UX precisamente y mi carrera, la mayor parte de mi carrera fue como directora de arte en publicidad. Entonces, yo vengo de ese mundo de la publicidad. De hecho, estuve en la conferencia que dio esta Herándi, la que les compartió sobre comunicación en publicidad y otros medios. Y pues estuvimos trabajando juntas y ahora yo soy la que les va a presentar. Bueno, continuando con la agenda, ¿qué es UX? Después vamos a ver las disciplinas que conforman el UX o experiencia de usuario. Para los que no conozcan el término, vamos a ver un poquito de historia. Después vamos a ver qué es el diseño de UX. O sea, una cosa es la experiencia de usuario y otra es cómo diseño experiencia de usuario. Y etapas del diseño centrado en el usuario en productos digitales, ya específicamente enfocado ahí. Y qué conforma la UX de un producto digital. Y para finalizar, la diferencia entre UX y UI. UX es experiencia de usuario y UI es interfaz de usuario. Entonces, bueno, empecemos por qué es UX. Yo estuve buscando muchas formas que la gente define UX. Fui a ver especialistas, fui a ver cuál es la terminología que utilizan. Pero en realidad, como que ninguno me convencía tanto. Entonces, dije, pues voy a decirlo como yo creo que es. Entonces, básicamente UX es la percepción de una persona resultante de la interacción con un producto o servicio. La persona, pues en este caso sería el usuario. ¿Y a qué se refiere con esto? O sea, la percepción es justo la información que nosotros obtenemos de interactuar con un producto. O sea, con un producto o servicio. Eso es la experiencia. O sea, es simplemente lo que tú vas a sentir, lo que tú vas a ver, lo que tú vas a percibir de un producto o servicio. Entonces, básicamente este es un ejemplo muy claro de qué es una UX, de una experiencia de usuario negativa contra una experiencia de usuario positiva. En la primera imagen donde tenemos la experiencia de usuario negativa, podemos ver que estamos, que el usuario, la persona, usuario-persona básicamente es lo mismo, nada más que en términos de UX usamos usuario. También hay customer experience, design, system, sorry, service design. Hay como varias disciplinas también como muy parecidas al UX, pero todas se basan en eso, ¿no? En diseño centrado en el usuario. Entonces, en esta primera imagen lo que vemos es pues la taza, se ve muy bonita. Seguramente el diseñador, el artesano que la hizo, dijo, está súper cool, pero no hubo, no se pensó, ¿no? No hubo esta parte de pensar en la experiencia que iba a tener el usuario y pues ahí está el resultado, ¿no? Por otro lado está este frasquito. No sé si alcanzan a ver bien. Son unos pepinillos, están dentro de un frasco y la gran diferencia es que tiene como un elevador. O sea, tú no necesitas nada más, no necesitas un tenedor, no necesitas mancharte las manos, no necesitas nada. Simplemente es la experiencia. O sea, al final la experiencia del usuario va a ser lo que yo, con lo que yo me quedé, de lo que el producto me está ofreciendo, ¿no? Entonces, yo como usuario o como comedora de pepinillos, pues voy a tener una experiencia agradable porque pues esto me va a evitar ensuciarme las manos y el tener que ir por un tenedor. Entonces, otro ejemplo, ya más, un poquito más enfocado a los productos, es, no sé si se han topado, esto es un menú así inmenso, infinito, casi, casi, de países. O sea, cuando tenemos que buscar México y nos toca seleccionar en este listado, es un pain. O sea, es un dolor tener que buscar México, ¿no? Porque tienes que scrollear y scrollear y scrollear hasta que lo encuentras. Ahí yo me enteré que, o sea, que existe un país que se llama Mayote, que ni siquiera sé si se pronuncia así, pero pues como justo es lo que está arriba o abajo, o no me acuerdo de cuando seleccionas México, aprendí que existe un país con ese nombre. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo de una mala experiencia de usuario aplicada a un producto digital dentro de un formulario. Pasando a este, bueno, quiero interrumpir un poquito. Si quieren, si gustan prender sus micrófonos, si quieren hacer preguntas en el chat, o sea, por favor interrúmpanme, porque yo sé que es un tema nuevo y si hay términos, porque de repente uso términos como muy del área o de la disciplina, entonces les pido, por favor, que se sientan con la libertad de interrumpirme, de preguntar, de decirme, oye, este, no te entendí bien eso, entonces adelante, por favor. Igual yo, hay veces que les voy a preguntar, entonces, por favor, no me dejen hablando sola. En este caso, no sé si reconozcan, es WhatsApp. WhatsApp hace esto. ¿Cuál es la mala experiencia aquí? Pues que no nos borra, no nos borra, no nos termina de borrar los mensajes, ¿no? Yo cuando hago esto, lo que yo espero que haga esa aplicación es que borre totalmente el mensaje y lo que hace es dejar ese rastro para que en realidad, pues es incómodo, ¿no? O sea, la persona que se lo escribí, si le llegó un mensaje que no era para esa persona o si lo escribí en un grupo equivocado, que me ha pasado y seguramente ustedes también, que de repente estoy con los amigos y escribo en el chat del trabajo ahora que estamos en lo de la pandemia y todo es home office y todo está conectado por estos medios digitales, pues justo, ¿no? Me equivoco de mensaje y lo tengo que borrar rápido, pero ahí está, se queda la evidencia de que algo escribí ahí, ¿no? Entonces, bueno. Y peor aún, cuando me sale el mensajito este de deseas borrarlo para todos o borrarlo para ti, ¿no? Entonces, lo quiero borrar para todos, pero de repente, si me equivoco y le pongo borrarlo para mí, ¡chin! Ya no pude borrar ese mensaje, ya se quedó ahí, ya no, ni siquiera lo puedo encontrar porque lo oculté para mí misma. Entonces, por ahí, WhatsApp tiene esta falla tan grande. Entonces, bueno. Este es un ejemplo de cómo el UX no nada más está dentro de la interfaz del usuario, ¿no? Está, no es solamente lo que yo puedo ver en esta parte de llenar un formulario, de al interactuar con app. Esto es un mensaje, una notificación que me envían del súper, ¿no? Y dice, abro un poema, vino, gin, vodka, mezcal, ron, whisky y otros licores con 30% de descuento en Chedragui. No rima, pero ¿a poco no suena bonito? Aprovecha y pide ahora. ¿Qué me genera esto? ¿No? O sea, yo veo el mensaje y si a mí las aplicaciones me dicen 30% de descuento, cupón de 50 pesos, no sé qué, o sea, si no le echan ni tantita pensada, ustedes que son comunicadores sobre todo, es justo lo que van a, lo que van a hacer si se dedican al diseño de experiencia de usuario, ¿no? O sea, ¿cómo le pongo tantita creatividad o mucha a veces para poder, digo, y este es un ejemplo rápido que encontré en mi teléfono, o sea, ni siquiera me puse a buscar mucho, ¿no? Pero, ¿cómo hacerle para justo hacer esa conexión con el usuario? O sea, eso es experiencia de usuario, pensar en quién va a recibir mi mensaje, en qué situación estamos, si estamos en una pandemia, si sabemos que, pues ya es jueves, ya es jueves en la tarde, esto está totalmente diseñado y programado, o sea, no crean que alguien dice, ay, envía estos cinco mensajes hoy, no, 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 o sea, están pensados justo en el momento, la hora, es este, para el jueves en la tarde, o sea, y, y pues nada, ¿no? O sea, toda, toda experiencia de usuario está diseñada. Y, bueno, ¿qué sigue? También, la experiencia de usuario fuera de, de estos productos digitales, pues, podemos verlo muy claro, ¿no? ¿Quién nos ha topado con esas puertas que ni siquiera puedes entrar, que no sabe si se empuja, si se jala, si, o sea, de repente te estrellas y te diste cuenta que estabas cerrado, que estabas entrando por el otro lado, entonces, es súper frustrante, pero ni siquiera lo concientizamos, pensamos que es error nuestro, cuando en realidad es un error en el diseño, o sea, ¿por qué me pones una manija que es para jalar cuando yo tengo que empujar, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar todo eso, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que están mal diseñadas, porque la experiencia de usuario es justo eso, ¿no? O sea, diseñalo para que el usuario sea fácil, le sea lo más fácil, lo más útil, que le genere placer al usarlo, y, pues bueno, otro ejemplo es el del elevador, en estas imágenes donde vemos las flechitas, yo no entiendo, yo como usuario llego a este elevador queriendo subir y no sé si es el de la flecha, el botón que está arriba de la flecha que va a subir o es el botón que está al lado significa que baja, o sea, no entendí nada, en el caso de la imagen hasta, no sé, o sea, me desespera, está horrible, me imagino subiéndome un elevador ahí y tardarme buscando el piso que quiero, o sea, si voy al piso 30, ni siquiera hay un orden, está terrible, entonces, bueno, ¿cuál ha sido un poquito una solución mejor a estos edificios que tienen tantísimos pisos y que no vas a poder poner un botón por cada piso o si lo pones pues va a ser justo muy complicado para el usuario entenderlo? No sé si les ha tocado ir a estos nuevos edificios inteligentes donde llegas, te registras y le dices al de la recepción al piso que vas y solamente te entregan una tarjetita, la escaneas el elevador te dice cuál es el que te corresponde y ya tiene registrado tu piso y solamente va a los pisos justo de que fueron escaneados y pues bueno, eso mejora mucho la experiencia de usuario aunque son difíciles de repente cuando eres nuevo son difíciles de usar pero bueno. Esta es otra experiencia de usuario fuera de entornos digitales, de ecosistemas digitales esto es justo una experiencia propia yo saqué las fotitos que es el clásico unboxing ¿no? o sea me gustó como venía la caja como pedidos dos paletas de maquillaje una para mí y una para una amiga pues le mandé las fotos y le dije ay mira qué padre viene ¿no? entonces eso es parte de la experiencia de usuario o sea nosotros pensaríamos que solamente diseño se encarga de eso o marketing se carga de eso o sea sí pueden ser los encargados pero nosotros como diseñadores de experiencia o yo como diseñador de experiencia pues me encargo que esté todo alineado ¿no? que lo que diga UX también lo esté diciendo marketing también lo estemos diciendo en redes sociales también lo estemos comunicando en el sitio web y también lo estemos diciendo en Twitter en todos nuestros canales de contacto con el cliente es donde tenemos que asegurarnos que la comunicación sea pareja ustedes que son de comunicación esto es súper importante porque este es un error que las marcas cometen muchísimo ¿no? o sea por un lado marketing te vende el mejor producto ¿no? pero llamas a su servicio al cliente y resulta que nunca te contestan se tardan horas o simplemente no te resuelven entonces ahí ya la experiencia de usuario valió y todo lo que gastaste en marketing en campañas en pagarle a Facebook en pagar todos tus espectaculares valió porque justamente la experiencia de usuario no es la que la que la persona esperaba entonces pues como podrán ver UX está en todos lados ¿no? tanto en el mundo digital como en el mundo físico entonces bueno ahora vamos a ver cómo se conforma el UX ¿qué quiero decir aquí? todas las disciplinas que intervienen en el diseño de experiencia de usuario por favor si tienen dudas interrúmpanme pregunten lo que quieras ¿ok? las disciplinas que son Adriana hay aquí la pregunta de Adriana nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre la interfaz y el diseño? ah bien la inter el diseño de experiencia los dos son diseños ¿no? pero el diseño de experiencia de usuario o la experiencia de usuario abarca la interfaz de usuario la interfaz es esa es el medio por el que se comunica el humano con el sistema o sea en el caso de productos digitales ¿no? por ejemplo hay una imagen clásica de 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 una catsup tratando de por ejemplo está el envase de vidrio el clásico envase de vidrio de catsup y el y el envase que es apachurrable ¿no? entonces se dice que la interfaz vendría siendo el envase y la experiencia es justo lo que los lo que cada uno de los envases te hace sentir cuando el envase de vidrio es súper forzoso para sacar la la catsup y le tienes que voltear y le tienes que pegar y digo creo que ya no se usa ¿no? pero en en su momento me tocó lidiar con eso entonces era así de meterle la cuchara y tratar de sacarlo como se pudiera porque pues hacía vacío y pues era un relajo entonces salen estos empaques apachurrables digamos que los dos serían los dos empaques serían la interfase entonces lo que sería la experiencia sería justamente el yo apachurrando la catsup de plástico súper feliz porque la puedo sacar mucho más fácil eso sería entonces como la diferencia entre experiencia y diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz ¿sí quedó claro? de todos modos un poquito más adelante lo voy a explicar sí gracias de nada bueno volviendo a las disciplinas de UX se ven muchísimas disciplinas tal vez no alcancen a ver muy bien el el mapa que se tiene pero el círculo más oscuro es todo lo que tiene que ver con diseño de experiencia de usuario tenemos dentro de este círculo diseño de comunicación diseño de interacción los factores humanos y la ergonomía que están un poquito ya entre adentro y afuera hasta algo de arquitectura diseño industrial ciencias de la computación arquitectura de información desarrollo de software o sea son muchísimas disciplinas pero bueno esto obviamente no quiere decir que tengamos que saber todo de todo no simplemente son como todas las cosas que que toca el UX entonces aquí aquí me gustaría compartirles justo quién puede ser un UX ¿no? porque siempre pensamos que puede ser nada más alguien de diseño o alguien de sistemas o o simplemente no tenemos como mucha idea de quién quiénes son estos perfiles que se dedican al UX entonces pues yo les digo que es casi cualquiera o sea casi cualquier profesional que esté interesado en el trabajo que se que o sea obviamente se apega más hacia los perfiles de diseño porque pues ya tienes esa parte un poquito más desarrollada bueno a ver aquí quiero aclarar algo cuando hablo de diseño ya no hablo de diseño gráfico ¿no? que es como que normalmente la primera idea que nos viene así de ah estudia diseño es diseño gráfico aquí estoy hablando de diseño en general o sea diseño industrial diseño gráfico diseño de producto o sea diseño es planear y desarrollar y ejecutar una idea eso es diseño y a eso me refiero con esas disciplinas ¿no? cualquiera que caiga en esto pues ya ya tiene un poquito más de idea pero de todos modos no es no es nada este ¿cómo se puede decir? el UX da la bienvenida a todas las carreras digo sería una lástima que un doctor pasando ya 10 años de estudios pues se decidiera irse con el UX pero se podría ¿por qué se podría? porque lo único que necesitamos es justo entender básicamente adoptar ese mindset de diseño centrado en las personas en entender que vas a diseñar para esa para crear una experiencia agradable y aparte necesitas aprender la metodología de cómo se diseña y además entender el proceso de diseño de producto ya digamos como las metodologías aplicadas al diseño de producto pero bueno ahorita está súper demandada esta profesión yo les puedo compartir que para mí fue un cambio de carrera estuvo estuvo genial la verdad fue una decisión que tomé y que me gustó muchísimo porque al ser tan amplio tuve que aprender muchísimas cosas yo pensaba que yo casi que la llevaba ya de gane que ya sabía de diseño y que si iba a ser pues nada ¿no? o sea que pues ya con experiencia en dirección de arte pues tenía esa idea errónea de que nada más era hacer las cosas bonitas y ya está aquí no es así aquí para nada es así entonces bueno ya no me no me clavo tanto en eso pero pero pues les puedo decir que que si se quieren dedicar a esto la verdad está súper demandado súper bien pagado y este y es básicamente o sea ya es el presente pero es el futuro y tiene súper tiene muchas áreas de oportunidad o sea y bueno vamos a ver un poquito de historia de dónde viene el UX voy a tratar de irme rápida en esta parte porque no está tan divertida a ver hay algunos algunos autores y personas que que dicen que que surgió desde la revolución industrial y y que Ford y que Toyota y tal pero en realidad no estaba como tan consciente o tan establecido o ya se mencionaba temas de UX no simplemente eran era gente que ya empezaba a ver esta parte del diseño centrado en las personas ¿no? uno de ellos y es el es Walt Disney que fue pionero en crear una experiencia como servicio ¿se acuerdan que les mencioné algo de service design? es esto ¿no? o sea él él empezó a idear todo basado en las personas él se empezó a imaginar cómo sería su parque qué experiencias tendría que vivir la gente cómo o sea se enfocó tanto en el detalle por tener ese deseo de que la gente se hiciera una inmersión una experiencia de inmersión que pues bueno el resultado ya todos lo conocen y fue súper exitoso entonces se le conoce a él un poquito como uno de los primeros diseñadores de experiencia ¿no? por esto que hizo del parque de Disney después estos ya son mucho más aplicados ¿no? o sea esto ya es algo un poquito más formal ¿qué es Xerox Park? es significa Palo Alto Research Center es un centro de investigación donde psicólogos e ingenieros trabajaban juntos aquí se desarrolló la primera interfaz gráfica o sea las interfaces que vemos ahora en las computadoras en los celulares y todo es una interfaz gráfica ¿no? antes que había no sé si se acuerdan de esos sistemas operativos tal vez no están muy chavos a mí me tocó a mí sí me tocó en la primaria todavía interactuar con este sistema operativo creo que se llamaba dos o algo así que eran poner etiquetas y esos esos comandos generaban acción ¿no? jamás me lo aprendí o sea obviamente para pasar la escuela sí pero la verdad es que ni me llamaba la atención ni me interesaba y era como ¿no? o sea en realidad todo estaba muy enfocado hacia el uso de que para los ingenieros para los que estudian computación pero no estaba como hacia el público en general entonces esto es lo que cambia la interfaz gráfica ¿no? donde se crearon las ventanas donde ya empezaron los botones donde ya existe un mouse o sea eso fue un cambio súper significativo porque justo ya se pensó en las personas ¿no? en que ya lo vieran en una en una pantalla lo que estaban haciendo y ya pudieran interactuar ahí ¿qué más? sigamos ah bueno aquí un pequeño detalle esta interfaz gráfica pues como dicen por ahí se la robó Apple se la robó no sabemos si se la robó no sabemos si la copió tal cual no sé pero sí se basaron en ella para el sistema operativo de la Macintosh entonces pues obvio se les hizo una súper genial idea y tanto el mouse como la la interfaz gráfica pues la adoptó Apple para sus productos entonces ya en 1984 fue cuando se lanzó la Macintosh ya con esta interfaz gráfica y con el mouse y Apple desde entonces todo lo basa en la experiencia de usuario ¿no? esto esto fue de hecho Apple es el que acuñó o sea el término de diseño de experiencia de usuario y pues como ustedes sabrán ya ya con el iPod con el iPhone o sea desde el iPod fue fue un un cambio total como de de cómo se venían haciendo las cosas o sea no nada más en el tema de UX ¿no? sino de 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 la tecnología o sea el iPhone fue el el primer dispositivo más bien teléfono inteligente que ya te haría esta pantalla táctil digo yo sé algunos dispositivos como cámaras y eso ya habían como empezado a a manejar esta interfaz táctil pero pero el iPhone fue el que vino como a revolucionar todo el mercado ya ya desde ahí todos los demás teléfonos las demás compañías que fabricaban teléfonos inteligentes se tuvieron que poner las pilas rapidísimo para poder hacer o igualar lo que estaba ofreciendo Apple y pues bueno regresando un poquito es que ya me he ido hasta el iPhone pero regresando un poquito este señor es Don Norman que a partir de 1990 como la UX empieza a crecer mucho empezamos a conocer términos como usabilidad diseño de interacción arquitectura de información o sea gracias a que este señor fue es súper todavía es es muy estudioso del del UX del comportamiento humano del diseño de la interacción humano computadora entonces él trabajó precisamente en Apple y acuña el término de User Experience Design y se llama a sí mismo User Experience Architect y bueno todo esto nos trae hasta la actualidad y el usuario en donde la experiencia de usuario ya se volvió una característica indispensable de cualquier producto o sea ya no nada más es este yo te entrego un producto funcional no o sea ya tiene que traer una experiencia y si como lo que pasó con Apple si mi por ejemplo mi aplicación de si yo quiero sacar una aplicación como Instagram y quiero compartir fotos y quiero que me comenten y quiero que le den like y todo pues lo mínimo que puedo ofrecer es justo ese estándar que ya me estableció Instagram pero obviamente yo le tengo que dar una propuesta de valor o sea tiene que tener un valor agregado ¿no? ya no puedo ni siquiera estar por debajo o sea es lo mínimo que se puede esperar entonces bueno hablando de un poquito del futuro que es el siguiente paso en la experiencia de usuario pues sabemos que vamos a seguir conectados a la tecnología y conectados a internet entonces esto va a seguir siendo parte de nuestras vidas bueno pandemias y cosas así pues ya no sabemos pero así como vamos pues esto es lo que lo que se viene un poquito ¿no? esta imagen que les comparto yo supongo que muchos de ustedes vean Black Mirror es una interfase dentro del 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 ojo de la persona ¿no? no sé si es un lente no sé cómo creo que es un implante o algo así pero la verdad es que no estamos nada alejados de la realidad ¿no? entonces ya estos productos digitales o sea en el UX ya no se ya no se limita nada más a computadoras y teléfonos sino ya tenemos estos wearables donde tenemos el reloj que nos toma el pulso que incluso los implantables y eso digo no queremos llegar a Black Mirror precisamente pero justo en las manos de los diseñadores de experiencia de usuario es donde ellos tienen el reto para saber hacia dónde vamos ¿no? o sea en el UX también hay prácticas éticas y poco éticas entonces aquí es a donde nosotros los diseñadores somos los que los que llevamos la ruta y obviamente debemos de tener el propósito de mejorar la vida de las personas ¿no? Bueno pasando un poquito a a materia ya de diseño de experiencia de usuario aplicado vamos a ver qué es el diseño de UX que vendría siendo lo mismo que Human Computer Interaction y que User Centered Design solamente que Human Computer Interaction es justo el nombre formal que le da a esta disciplina en entornos académicos ¿no? o sea esto así es como se llama estos estudios por ejemplo en la Universidad de Stanford o sea ahí así es ese nombre formal de la carrera entonces vamos a ver qué es justo el diseño de UX es un proceso de resolución de problemas que toma en cuenta todo lo que afecta la interacción del usuario con un producto para crear una experiencia que se alinee con las necesidades y los objetivos del usuario al comprender el contexto en que se desarrolla la experiencia o sea ¿qué? sí muy bueno tu definición pero explícame entonces vamos a vamos a irnos por partes pero básicamente es esto ¿no? diseña productos alrededor de las personas en lugar de enseñar a las personas cómo usar los productos creo que esta frase me gustó mucho obviamente es de Don Norman diseña productos alrededor de las personas ¿qué significa eso? ¿no? o sea es observa ve a las personas analiza su comportamiento aquí es donde entra la parte de psicología y de psicología del comportamiento porque justo necesitamos saber y conocer a nuestros usuarios para poder diseñar ¿no? o sea para poderles diseñar necesitamos comprender bien cuáles son esas necesidades para poder hacer productos que sean usables que sean fáciles de manejar que sean intuitivos para que no tengamos o que no tenga el usuario que aprender a usarlos simplemente los tome y pueden interactuar con ellos de una forma muy fácil vamos a dividir esta definición de que está tan grande y un poquito rebuscada en dos partes ¿no? para poderla entender bien es un proceso de resolución de problemas que toma en cuenta todo lo que afecta la interacción del producto del usuario con un producto ¿a qué se refiere con es un proceso de resolución de problemas? es aquí donde entran todas las metodologías de diseño de diseño de experiencia ¿no? no sé si han oído hablar de design thinking de Lean UX Google Design Sprint o sea hay muchos como modelos que podemos seguir pero básicamente las características principales son tres ¿no? es uno que son diseños centrados en las necesidades de las personas dos que la colaboración con el usuario debe de ser cercana y tres es un proceso iterativo aquí quiero aclarar que no es interactivo es iterativo y lo que significa es que o sea lo aclaro porque pasa muy seguido ¿no? que los que no estamos familiarizados con el tema no sabemos a qué se refiere este término iterativo ¿qué es iterativo? mejora continua o sea cuando yo estoy diseñando un producto sale la primera versión por ejemplo la primera versión de una aplicación entonces el equipo que está detrás de esa aplicación sigue iterando o sea sigue buscando la mejora ¿no? porque lo que trata también es de hacer las cosas mucho más rápido y no detenerse tanto tiempo en por ejemplo ahorita que estamos en el tema de la de la pandemia y que están desarrollando una vacuna y o sea sabemos que eso lleva a un proceso muy largo entonces tiene que cubrir ciertas etapas para poder ya llegar a un producto final ¿no? que sea seguro obviamente para toda la población y tal en el caso de estos productos digitales tenemos como diferentes enfoque más bien tenemos un enfoque diferente donde se trata de sacar algo o sea trabajar algo y sacarlo rápido para poder mejorarlo ¿no? o sea no buscamos perfección buscamos más acción y probar y probar y probar esto se basa esas son las metodologías iterativas ¿no? bueno y la siguiente parte hablamos de para crear una experiencia que se alinee con las necesidades y los objetivos del usuario al comprender el contexto en el que se desarrolla la experiencia a ver diferencia entre necesidad y objetivo para empezar ¿no? ¿qué son las necesidades del usuario? ¿qué son los objetivos? el objetivo es mi meta final ¿no? yo como usuario de Uber quiero llegar a quiero trasladarme de mi casa a mi trabajo por ejemplo ese es mi objetivo mi necesidad va a ser bueno quiero transportarme pero quiero llegar a tiempo quiero llegar quiero usar un transporte seguro quiero saber a qué hora voy a llegar quiero este no sé que me traten con amabilidad y respeto ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿cómo es que por ejemplo justo estas aplicaciones vinieron también a cambiar muchas cosas de cómo nosotros estábamos haciendo las cosas en el caso de Uber no me quiero clavar mucho ¿no? pero les quiero contar así como rápido ¿qué hacíamos antes? queríamos llegar a lo mismo queríamos llegar al trabajo ya se nos estaba haciendo tarde entonces salíamos a la calle tomábamos un taxi digo seguramente muchos lo seguimos haciendo pero este pero pero justo esa es la diferencia entre experiencias ¿no? tomábamos un taxi teníamos que esperar a que pasara uno luego te subes como con miedo porque no sabes qué va a pasar no es tan seguro ya que te subes y ya estás un poquito más como dices bueno creo que no me va a saltar no me va a secuestrar está bien pero empieza y pone su música a todo volumen y como que medio huele raro y no sé es una experiencia muy diferente y qué hace Uber justo se fija qué es lo que necesita el usuario ve sus necesidades ve cuál es el objetivo principal y esto y esto es lo que logra ¿no? o sea logra esta experiencia de poderte trasladar seguro casi a tu lugar de destino entonces pues justo sabiendo estas necesidades ahora lo del contexto se refiere a que yo también como diseñadora de experiencia tengo que pensar en qué contexto va a usar este usuario mi producto ¿no? tengo que para poder diseñarle algo tengo que pensar en que a lo mejor no siempre va a estar en su casa a lo mejor va a tener que pedir un Uber tal vez borracho tal vez en la noche tal vez sola entonces entonces tengo que generar estas parámetros de diseño para que para que ese usuario independiente del contexto en el que se encuentre pueda 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 cumplir con estas con estas necesidades mi producto bueno si tienen dudas igual díganme por favor hay por aquí Diana hay por aquí un par de de preguntas una de ellas es ¿qué tan incluyente dice Naitzel qué tan incluyente tiene que ser la experiencia entiendo que debe ser intuitivo para el usuario pero para los que no entran en este usuario lo que pasa es que lo primero que haces cuando vas a diseñar un producto es pensar cuál cuál qué gente te va a utilizar ¿no? o sea por ejemplo yo estoy en un proyecto donde donde estamos creando una tarjeta de crédito y y la primera indicación fue pues vamos a crear esta tarjeta ¿no? pero yo como diseñadora le pregunto a los a la gente encargada del negocio ¿cuáles son? o sea pues dime a qué cuál es tu público objetivo ¿no? no sé no sé quiero quiero hacer inclusión financiera quiero ayudar a la gente que está que no está bancarizada que no tiene acceso a productos financieros ya sea porque pues no tienen un ingreso muy grande o son trabajadores informales o este no tienen cómo comprobar ingresos precisamente por esto del trabajo informal o tienen no sé pues la gente que simplemente los bancos no los pela porque pues ganan poquito ¿no? entonces pues nunca generan una historia de crediticio lo que no les permite acceder a créditos mayores y pues justo no les permite como mejorar esa vida que tienen entonces pensando pensando en esto en este objetivo que tenía el el negocio los diseñadores nos dimos a la tarea de decir bueno a ver si entonces es a la gente que no tiene tarjetas de crédito que realmente no vamos a competir con los que sí tienen vamos a ver por qué esa gente no tiene tarjeta de crédito ¿no? o sea ¿qué está pasando ahí? entonces ya nos pusimos a hacer encuestas a hacer entrevistas eso es parte de lo que llamamos en UX User Research o investigación de usuario perdón creo que me me fui un poquito por otro lado acerca de lo de la inclusión creo que creo que está muy bien porque es decir tienes que tener como en todo un perfil de un tarjet para pensar en qué tipo de usuario es el que va a acceder a tu a tu plataforma a tu software ¿no? sí exactamente sí en función de eso tu alcance digamos hasta dónde llega tu perfil pues es justo es justo eso o sea descubrir o sea hay veces hay etapas en el diseño en que no sabes hacia dónde ir ¿no? o sea no sabes lo que le estaba compartiendo ahorita de no saber qué es lo que cuál era mi público objetivo y yo misma lo descubrí entonces yo fui la que le dije al negocio oye fíjate que la gente que no tiene tarjetas de crédito resulta que es por esto por esto por esto por esto ¿no? o sea o tienen muy mal historia el crediticio o de plano son muy desconfiados de los bancos o son estudiantes que todavía que ya empiezan a trabajar pero todavía no se meten en este mundo entonces nadie les da tarjetas porque son porque no tienen historia el crediticio entonces todos estos perfiles podríamos podríamos considerarlos ¿no? entonces va va por ahí es parte digamos del diseño de usuario pensar en el en el target hacia dónde va dirigido tu tu plataforma ¿no? sí exacto muy bien bueno pues continuemos y hablando un poquito de 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 inclusión el el UX tiene que ser súper exclusivo en el sentido no de de querer como abarcar a todo el mundo ¿no? sino por ejemplo en el caso de las interfaces nosotros tenemos ciertas directrices que tenemos que seguir ¿no? por ejemplo evitar o más bien diseñar para las personas que no tienen aquí es donde entra la parte de de fisionomía de ergonomía ¿qué pasa cuando una persona es ciega al color? o sea hay unas pues ¿cómo se les puede decir? condiciones condiciones físicas donde la gente nace sin poder distinguir bien los colores ¿no? ven son daltónicos o tienen cierta ceguera cromática entonces ¿qué pasa si yo de repente a la gente que no detecta el color rojo o color azul este no diseño pensando en esa en ese posible usuario que tiene esa discapacidad pues no va a poder interactuar bien con mi plataforma entonces es una parte de de ser inclusivos y pensar en digo es otro enfoque ¿no? y es otra manera de verlo pero ahí también está continuando con esto les quiero compartir las seis etapas del diseño centrado en el usuario pero ya dentro de un ambiente de desarrollo de productos y ecosistemas digitales esto es ya cuando tú llegas a una empresa que se dedica a hacer ya sea websites o ecosistemas digitales que podría ser la app el sitio web mis redes sociales o sea todos estos medios y productos este modelo estas seis etapas son las que las que aplican entonces bueno la primera es requerimientos del usuario hay que establecer o definir esos requerimientos del usuario que vendría siendo la parte del research del perdón que use tantos términos en inglés pero la verdad es que estamos muy acostumbrados a usarlos porque no este pues no hay tanta literatura en español si la hay pero la mayoría está en inglés entonces también muchas empresas sus directivos son son de Estados Unidos o o trabajas a distancia o sea es algo muy común entonces discúlpenme si uso estos términos pero es como la costumbre entonces requerimientos del usuario es cuando haces investigación de usuario cuando tienes que especificar estas metas y estas necesidades y el contexto en donde están después de que haces esta parte del requerimiento lo que sigue es alinearse con los requerimientos del negocio aquí tal vez el UX suena súper bonito pero siempre se tiene que alinear los requerimientos del negocio ¿a qué me refiero? a que el requerimiento es por ejemplo bueno básicamente es si no hay un modelo de negocio aunque tu UX esté padrísima y les guste a todos si no tienes un modelo de negocio que lo sustente pues no va a haber producto porque pues nadie lo va a poder desarrollar porque va a estar con qué con qué les pago ¿no? entonces esto siempre tiene que estar equilibrado o sea tampoco puede estar el requerimiento del negocio por encima del UX o sea eso eso está contra es es contraproducente ¿no? porque si yo como como negocio digo bueno yo quiero que el usuario este no sé no sé no sé qué ejemplo poner pero digamos que yo quiero que yo negocio quiero tener una base de datos de mis clientes ¿no? en el sitio web quiero que lleguen y lo primero que les voy a pedir es su nombre su dirección su teléfono su dirección de mail y este y todos esos datos ¿no? entonces el UX le dice wow relájate tantito porque no les estás ofreciendo nada ¿no? o sea no les estás dando nada a cambio de que ellos te den sus datos entonces calma vamos a tratar como de de hacer un intercambio justo ¿no? a lo mejor les 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 decimos suscríbete a mi a tu a nuestro newsletter y y ya ¿no? o sea con tu dirección de mail y se acabó entonces ahí es donde hay que mediar un poquito entonces la siguiente etapa se trata de entender el problema y crear soluciones de diseño desde el concepto hasta el diseño final esta etapa es súper importante porque ahí entra toda nuestra metodología de diseño ¿no? aquí ¿por qué es entender el problema? porque normalmente la mayoría de la gente está muy acostumbrada a dar soluciones ¿no? entonces aquí en diseño de producto tenemos que sentarnos y entender cuál es el problema porque las soluciones pueden ser miles o sea literal pueden ser miles entonces tenemos que entender qué es lo que está requiriendo el usuario qué es lo que nosotros podemos ofrecerle por ejemplo no sé el problema por poner un ejemplo el problema sería que ahorita en situación de pandemia COVID y restricción para salir a la calle los usuarios de Amazon están recibiendo sus paquetes con retraso ¿no? entonces a mí se me ocurre que que podemos usar drones para poder entregar paquetes y resulta que pues ayuda porque no hay contacto humano es más rápido es más seguro ay no lo cambió y este y bueno entonces primero si está alineado con el negocio que obviamente me van a batear porque seguramente es costosísimo pero bueno suponiendo que me dicen ok va suena lógico te apoyamos te damos todo el dinero hazlo ¿qué tengo que hacer? o sea esa fue mi primera mi primera idea y tal vez no era no era la solución ¿no? tal vez había que pensarlo más porque el problema en realidad era que los paquetes estaban retrasando entonces tal vez ya gasté un montón de recursos de la empresa para para la primera solución que pensé entonces tal vez era algo más sencillo como 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 tan fácil o sea si el problema que se estaban retrasando y eso me generaba muchísimas llamadas pues trato de a lo mejor te envío un regalito o trato de de como de suavizar eso ¿no? o te explico que por la situación o o no sé o sea puedo mover todos mis procesos de de en el en el back en lo que hago por detrás y no no necesariamente te lo tengo que comunicar pero de eso se trata el diseño de experiencia ¿no? de 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 atender todas estas necesidades entonces bueno en la evaluación del diseño en la siguiente etapa viene la parte de evaluar el diseño ¿no? o sea ya que propuse mis drones súper padres para repartir paquetes y todo yo tendría yo tendría que hacer pruebas antes de lanzarlo digamos como a todo el público porque ¿qué tal que en estas pruebas resulta que mis drones súper padres y costosísimos no sé lastimaron unas cuantas manos de los usuarios y pues ya ya no ya no aplica porque podría ser muchísimo peor la experiencia con esta solución de lo que de lo que habíamos tratado de evitar entonces por eso es súper importante que todos los diseños en diseño de experiencia se prueben o sea siempre se hacen pruebas antes de de siquiera programar una aplicación ¿ok? entonces la siguiente etapa ahora sí es la implementación en donde ya sea si es una aplicación o sitio web o lo que sea ya se ya se hace ya se lleva a desarrollo ya los desarrolladores lo programan y por último está el lanzamiento en esta etapa de lanzamiento lo que vamos a hacer es observar o sea ya lo lanzamos y sí o sí tiene que haber reacción ¿no? en el caso de un sitio web vamos tenemos que ver cuál es mi mi conversion rate o sea la medición de la conversión esto es que un usuario llegue y haga lo que yo espero que haga ya sea suscribirse registrarse comprar mi producto ay ya lo ya spoileré mi siguiente diapositiva como tres veces pero bueno aquí es donde vamos a observar todo el comportamiento de mi usuario yo voy a tener mapeado en mi sitio web a dónde van cuáles son cuáles son las secciones que visitan o sea yo tengo que ser esa persona observadora que está atrás viendo toda esa data que me está generando el sitio web para yo poder ver el comportamiento del usuario entonces y de esa data que yo obtenga voy a volver a empezar o sea aquí no acaba nada o sea esto es un ciclo como les mencioné es un ciclo iterativo que va a tener que volver a empezar entonces de dónde yo empiezo a investigar otra vez pues con la data que saqué ¿no? si me están diciendo que los usuarios no pasan del home pues me está diciendo que no está bien diseñado ¿no? entonces no están cumpliendo sus metas o sea todo lo que estoy pagando en Facebook para traerlos a mi sitio web no está funcionando entonces empezamos entonces por eso venía esta imagen ¿no? de es un proceso que nunca termina entonces está creado siempre para una mejora continua y pues ahí estamos los diseñadores siempre al pendiente de nuestros productos que lanzamos de nuestras mejoras sufriendo un poquito bueno hasta aquí ¿quieren tienen alguna duda o algo así? yo escribí una duda en el chat este ah perdón es que no lo tengo en la mano quisiera saber bueno Tena Martico quisiera saber qué se hace cuando un diseño es funcional o sea está bien planificado y todo pero no pero no se no se ejecuta de la manera correcta ¿no? o sea yo ponía de ejemplo el metrobús de la línea 7 está pensado para incluir a la gente que tiene movilidad limitada como personas en sillas de ruedas este con andadera con bastón pero los operadores no se estacionan cerca de la de la estación entonces el diseño que en principio está bien pensado y es perfecto para que se puedan salir de manera independiente no funciona ¿cómo haces para o sea qué se hace ahí o sea se hace un correctivo o se manda ¿qué puedes hacer cuando el diseño es perfecto pero no se implementa? claro justo esa es la parte que hacemos como en el lanzamiento ¿no? o sea es la parte que tenemos que hacer nosotros como diseñadores de seguir no puedes nada más soltar tu producto y ya está ya lo entregué o sea tú tienes que verificar que el producto esté bien implementado o sea ¿qué pasa aquí? pues la UX abarca todo o sea todo no nada más es la parte del proceso de diseño es también de cuando ya lo lanzaste tienes que asegurar que se esté haciendo de la manera en la que tú lo planeaste entonces aquí viene la parte de observar y de estar súper atentos a que ¿cómo está la gente usando mi producto? ahí el problema no es del usuario ahí el tema es de los conductores entonces yo también como diseñador de experiencia tengo que ir a las otras áreas yo no soy un área por separado yo tengo que estar atenta de todo si mi área de operativa que en este caso serían los conductores no está capacitada pues ahí me faltó en la parte de la implementación pues la capacitación para ellos y explicarles cómo se hace y procurar que se cumpla entonces por eso la experiencia no es un solo producto es uno completo gracias entonces si todo bien continuamos continuamos ok entonces bueno ya ya casi terminamos nada más quiero compartirles esta parte que que conforma la UX precisamente hablando de esto de un producto digital tenemos el user research que ya lo habíamos mencionado que es la investigación de usuario aquí hay muchísimas estrategias que está para investigar ustedes como comunicadores que les enseñan a entrevistar que les enseñan a hacer bueno pues justo a comunicar hay un perfil en UX que es justo nada más user research el investigador de usuario que se dedica a eso a ir a hacer entrevistas a hacer encuestas encontrar insights ayudar o sea él saca como toda la información del usuario y se la pasa al diseñador el diseñador ya con toda esa información que le pasaron ya dice ah ok entonces tengo que ir tengo que irme por este lado y sabiendo que esto es lo que le importa o le interesa o necesita el usuario después viene la parte del análisis de negocio como les había mencionado en la gráfica esta circular bueno en el diagrama hay que hacer un análisis de negocio en la parte de entender cuál es el negocio y cuál es su estrategia no necesitamos nosotros definir el plan de negocio ni nada tampoco nos metemos a tanto pero sí en la parte del entendimiento o sea cuando yo digo estar alineado significa justo que que mi UX no va a chocar contra las necesidades de mi negocio después viene el diseño de interacción que es donde viene esta parte de mapear mapear toda la experiencia del usuario lo que comentábamos ahorita del metro es justo decir bueno cuáles son los puntos de contacto que tiene mi usuario la taquilla el andén ya dentro del tren todo eso yo lo tengo que ir mapeando porque tengo que ir viendo dónde va dónde va a estar mi usuario en dónde va a interactuar cuándo se va a bajar qué es lo que va a haber o sea esto hablando como de cosas físicas en productos digitales lo que haces es justo esos flujos donde defines cuál va a ser la experiencia cuáles son todos los canales que tienes por dónde puede llegar tu usuario y cómo va a ir ese nosotros le llamamos user journey que es como el viaje del usuario y pues eso ya es lo que te da más contexto te dice cuándo y cómo y dónde va a estar entonces en cada etapa el usuario tiene diferentes emociones por ejemplo cuando entras a un sitio web quieres comprar unos tenis la parte más bonita es la de ir y escoger y escoges el modelo y tal pero ya a la hora de pagar es cuando el usuario empieza como a bajar ese nivel de emoción y lo cambio por un ok esto solo es serio entonces voy a sacar mi tarjeta voy a introducir mis datos ya no es un momento tan placentero entonces bueno yo como diseñadora de usuario cómo le hago para justo compensar esas emociones por las que sé que va a pasar el usuario entonces ya a lo mejor se lo hago más fácil lo que voy a tratar de hacer es que haya la menor fricción posible desde que termina de elegir bueno desde siempre desde todo el momento pero específicamente en esa parte donde ya terminé de escoger mi te perdimos ahí Diana parece que tuvimos un problema con la con la conexión está por ahí Diana estás por ahí bueno parece que tuvimos un problema con la conexión ahí Diana ahí estás sí no sé por qué se me desconectó ya ya estás de nuevo genial les comparto mi pantalla otra vez listo entonces bueno estábamos en la parte de diseño interacción bueno ya me extendí mucho ahí pero básicamente es eso el mapear todas estas etapas del usuario nos vamos hacia arquitectura de información ustedes como comunicadores ya entran desde la etapa o sea desde el research desde el diseño de interacción desde la arquitectura de información o sea esas son cosas que requieren comunicación no o sea tú vas a definir los contenidos qué va a decir cómo se va a mostrar la información qué es lo que tú quieres como comunicador que el usuario reciba no qué sensación quieres que se quede entonces la arquitectura de información es básicamente ordenar el digo yo por lo que vi y en su plan de estudios y todo seguramente hayan visto algo de arquitectura de información pero pues básicamente es justo cómo vas a ordenar toda la información que tienes y cómo se la vas a presentar que le haga sentido al usuario ¿no? hay técnicas también para descubrir justo qué es lo que entiende porque yo puedo suponer muchas cosas yo puedo suponer que todos los usuarios por ejemplo desean reparar su historial crediticio ¿no? pero resulta que descubro que cuando yo les pregunto para qué quieren mi tarjeta me dicen no es que yo lo quiero mejorar ¿no? y te das cuenta o uno de los insights es que les da pena ¿no? o sea si yo tengo un mal mal historial crediticio y tú me dices que me lo vas a reparar no sé no pero si me dices oye te ayuda a mejorar tu historial crediticio es como ábrale va ¿no? entonces es por eso me gusta mucho el UX como que tiene es tan amplio me gusta mucho la parte de la psicología entonces pero bueno ya continuando y ya para terminar después de la arquitectura de información entramos a estrategia de contenido ustedes como comunicadores una vez más están encargadas de esta parte planificación del contenido desarrollo organización escritura edición y comunicación y todos estos canales que abarcan la experiencia el diseño visual cuando llegamos al diseño visual quiere decir que ya hicimos todo todo eso anterior y ya pasamos por el diseño de interacción de arquitectura de contenido y ya nada más lo único que nos queda es poner bonita la interfaz ¿no? o sea ya tenemos una interfaz ya más no está estructurada ya sé qué quiere decir ya sé qué pantallas va a haber y ahora lo único que queda es cómo le doy esa imagen para que vaya acorde a los valores de la marca y a la imagen de la marca ¿no? y después también el UX abarca el desarrollo de frontend esto quiere decir no quiere decir que nosotros tengamos la obligación de programar estas interfaces ¿no? o sea hay quien lo hace porque la formación de UX es súper variada ¿no? puedes venir justo de ser un frontend esto no se sepan son los desarrolladores o programadores que se encargan como de la parte visual de perdón del sí de la parte visual pero ya programada ¿no? y están los backend que son los que se encargan de conectar con bases de datos y y proveedores y otras cosas que pues no vemos y ni nos enteramos pero aquí en donde dice desarrollo frontend lo que es muy importante es justo transmitir tu diseño y todas las ideas que tienes para que se implementen bien lo que pasa con el tren ¿no? que justo no hubo esta comunicación o no hubo esta capacitación y pues no se implementó de la mejor manera y por último la estrategia es justo la parte de la evaluación de probar que mi diseño que estoy haciendo esté bien que que esté alineado a otra vez a las necesidades y los objetivos de los usuarios y analizarlo darle seguimiento básicamente esa es la estrategia y definir como los siguientes pasos y por último ya nada más quería cerrar por en la en la en con la diferencia entre un UX una experiencia de usuario y una interfaz de usuario que ya se las ya se las había compartido que justo el UX está por fuera del diseño de interfaz esto lo abarca y un y para entenderlo un poquito mejor un ejemplo de otros tipos de interfaces además de la de la gráfica que es la que hemos estado platicando está la de la de voz ¿no? o sea yo como diseñador también tengo o puedo diseñar una interfaz de voz como es Alexa como es este el Google Dot ¿no? ¿cómo se llama? como no sé Siri y la última de el basado en gestos es son justo estas interfaces de realidad virtual estos juegos el el Kinect que hacías tú ciertos movimientos y te los detectaba es eso o sea esos son como diferentes tipos de interfaz y pues bueno ¿qué pasa cuando no estamos diseñando la experiencia de usuario o cuando la dejamos simplemente sin sin pelarla mucho pasa esto ¿no? y no no creen que es raro o sea es común que todavía las empresas no estén no estén como como tan enteradas de que esto existe como es una disciplina muy nueva entonces ¿qué pasa? que yo ingeniero o desarrollador digo ay me encanta se ve padrísimo el diseñador gráfico nos lo hizo súper padre pero el usuario que termina viendo pues es esto ¿no? o sea no termina viendo el porque no lo hicieron pensando en el usuario simplemente en que se viera bien en que funcionara en que todo estuviera bien lindo para ellos y basa en sus suposiciones pero el usuario pues recibe eso y eso es todo Diana muchas muchas gracias hay inquietud por supuesto sobre cuáles son digamos alguna recomendación bibliográfica y esto sería una petición también mía para entrarle al UX Alejandro y Sofía comentar bibliografía claro que sí hay un montón de libros ahorita me puedo acordar de varios pero los básicos básicos es este pues no me hagas pensar que creo que por ahí lo tenías ya en tu bibliografía ya lo revisamos pensar rápido pensar despacio de Daniel Kahneman Kahneman qué más bueno si quieren lo que puedo hacer es mandarte a ti una lista ya con con algunos libros o algunas plataformas por ejemplo está el Interaction Design Foundation esta es muy buena la la página tiene un montón de información tiene muchísimos cursos y es muy económico lo único malo es que todo está en inglés pero es como digamos que de los más oficiales está muy padre pero bueno es una realidad que la literatura anglosajona pues nos obliga a manejar el inglés como parte de esto bueno pues abrimos el espacio para preguntas comentarios para ir cerrando ya esta conferencia que me parece que queda muy claro que eres una apasionada de tu trabajo pero es muy interesante se integra un montón de disciplinas y también creo que vale la pena mencionar la actitud abierta que requiere es decir no terminas de ser especialista sino en la capacidad que tienes para integrar y para conformar equipos pertinentes porque igual mañana se te presenta un proyecto que incluya diseño urbano cualquier cantidad de retos se te pueden presentar y lo importante es tu capacidad para estar abierta e integrar profesionales de distintas disciplinas bajo esta misma óptica exactamente sí 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 justo necesitas estar o sea no necesitas saber a profundidad de todo pero sí al menos estas bases de entender de dónde viene el UX entender estos estos basics del pues de cómo está basado en psicología cognitiva en en diseño de comportamiento incluso hay una cosa que se llama diseño de comportamiento que también es muy nuevo está está muy padre ¿no? o sea tiene un montón de ramas por donde se pueden ir o sea está el customer experience el service design este creo que diseño de futuros también por ahí he oído o sea hay muchísimas cosas y que además son horizontes profesionales este pues muy pertinentes para para la gente que está egresando en este momento es decir se van a integrar a un mercado de trabajo con estos perfiles ¿no? ya los esquemas tradicionales de la comunicación de los 70 pues están muy transformados exactamente oye y a ese respecto tú qué piensas en cuanto a qué ciudades en México seguimos muy centralizados o hay alguna otra ciudad además de la ciudad de México donde se estén desarrollando estos campos laborales sí hay está Guadalajara que que por ahí he escuchado que le dicen el Silicon Valley mexicano pero es bueno es bueno saberlo pero sí sí tienen por allá varias empresas startups que se les llama que son estas empresas emergentes de tecnología también está Monterrey también hacen UX allá en Puebla también por ahí entonces sí no está cerrado o sea hay varios grupos si quieren investigar un poquito más les recomiendo que se unan a los grupos que hay en Facebook de UX México hay varios entonces ahí se pueden ir informando de todos los eventos que hay de oportunidades laborales así es vamos con preguntas porque te comento que una de los bueno más bien el proyecto final de este laboratorio es que los compañeros desarrollen una plataforma una página de internet pensada ya en un proyecto en específico por ejemplo Paolo estaba pensando la sesión pasada en algo dedicado a bienes y raíces o sea ahí tendrías que pensar en la experiencia de las personas que están buscando comprar algún bien raíz cómo te acercas a un bien raíz cómo lo logras así que Paolo no sé si tengas alguna pregunta ya de cara a tu proyecto o alguna inquietud pues cuestiones así pregunta pregunta yo creo que lo más importante sería como es que son tantas cosas la información que nos dio sí es muy importante el punto de poder realizar una página web pensando en los usuarios como nos presentó la última diapositiva que dice bueno es que se ve muy bonito te lo presento el proyecto y todo pero el usuario realmente no lo está viendo como cómodo ahí hay un momento como una inquietud para porque nosotros ya tenemos como avanzada la idea de lo que queremos hacer pero creo que debemos de revisar ese punto de que al momento crear la página sea una página fácil digerible y que el usuario sienta confianza porque lo que está buscando es una casa no está buscando un producto en sí o sea es algo que le va a quedar para toda su vida así que lo que queremos generar es confianza y accesibilidad para que ellos puedan obtener toda la información necesaria y que se sientan seguros de su compra yo te podría recomendar sin profundizar como tanto en o sea ya como en materia simplemente ponte en los zapatos de tu usuario no o sea para empezar nosotros no somos el usuario entonces tenemos siempre ciertas suposiciones de ah pues le va a gustar esto y le va a gustar lo otro porque a mí me gusta no o sea tratar de ponerse en los zapatos es más bien a ver yo conozco a mi usuario a quien está dirigido estas casas o estos inmuebles son para qué tipo de sector entonces si son personas que a lo mejor no tienen muchos ingresos o lo que sea pues ponernos a pensar cuáles son sus necesidades y cómo lo logramos o sea más que nada más tratar de pensarlo es ve y entrevista ve y haz encuestas o sea busca ese tipo de gente al que va dirigida tu tu sitio web y pregúntales o sea los puedes entrevistar no es no es como de de oye a ver tú qué quieres no a ver dime cómo diseñar no se trata de eso es más bien yo te voy a entrevistar para entender qué necesitas te voy a entrevistar para entender cuál es tu meta principal como bien dices es comprar una casa no pero bajo qué circunstancias es alguien que por ejemplo ya tiene su trámite del infonavit es alguien que piensa tomar un crédito o sea la entrevista puede ser como enfocada de muchísimas formas entonces tú ponte a pensar cuál es el cuál es esta necesidad que estás cubriendo o cuál qué necesidad quiere cubrir tu producto para irte por ahí y actualmente hay muchas herramientas para poder hacer esto que se conoce como focus group o sea puedes aplicar una encuesta hay varias herramientas para para acercarte al usuario no sé si Alejandro Gallardo tienes alguna alguna pregunta algún comentario también algo creo que esta charla ha sido muy nos ha dado mucho que pensar ¿no? sobre incluso sobre nuestras propias experiencias como usuarios en todos los niveles hasta el nivel institucional Sí justo era lo que iba a decir o sea como que la verdad ha sido como de las conferencias que más me ha gustado y de hecho sí tengo una pregunta pero realmente está también planteada pero o sea va en cuanto a que cómo se maneja en el ámbito del user experience la parte de la ética o sea por ejemplo como tú mencionabas ¿no? que a lo mejor si no tiene un modelo de negocio es la experiencia de usuario pues no es viable porque pues a quién se lo vas a vender ¿no? pero entonces justo es cómo se maneja esa ética en cuanto a que a lo mejor nosotros de este lado de las ciencias sociales o del diseño en cuanto al usuario o sea en torno al usuario nada más no se relaciona o no hay una pues correlación en cuanto al modelo de negocios de lo que te está pidiendo la marca o el producto o eso entonces ¿cómo enfrentas esos retos éticos o cómo se solucionan esa parte de empatizar con el cliente o decir o hacer como que cambio de opinión o todo eso ¿me entiendes? ok sí creo que son como varias cosas justo en la parte de de cómo alinear a lo mejor el UX con el negocio siempre siempre te vas a topar con que con que el cliente bueno no no perdón no el cliente el dueño del negocio va a querer siempre poner casi que como primera página quiénes somos cuál ha sido nuestra historia y el logo más grande y tal entonces es cuando es el momento de decirle como mira yo te recomiendo que para que tus usuarios lleven lleguen hacia donde quieren llegar ¿no? por ejemplo en el caso de compra una casa elimines todo ese tipo de cosas que no les van a ser útiles ¿no? o sea siempre hay que como bajarle un poquito al ego del del business owner pero no este eso no implica que sean unas malas prácticas más bien que no sean éticas esas prácticas ¿no? simplemente son gustos simplemente son ideas que ya traemos preconcebidas que a lo mejor siempre es el about us el contáctame o sea esto es es lo que tenemos como que ir quitando ¿no? decir no a ver fíjate qué necesita tu usuario o sea no nada más vayas y copias lo que están haciendo todos por otro lado en la parte ética del UX de qué es lo que podemos y no podemos hacer pues está simplemente no puedes engañar a un usuario diciéndole qué hace marketing ¿no? este ejemplo me gusta porque lo que hace marketing es enamorar al usuario más bien al futuro cliente le promete le baja la luna y las estrellas y al final quien lo recibimos somos los diseñadores de experiencia ¿no? y así de chin ya le prometieron que le van a que le van a dar tal y que le van a dar tal y que no le vamos a cobrar esto y que no le vamos a cobrar lo otro y resulta que sí y le dijeron que íbamos a entregar en dos días cuando entregamos en en no sé en dos semanas entonces ellos son los que enamoran a tu cliente pero nosotros somos los que le tenemos que cumplir esas promesas ¿no? ahí está la parte la parte ética de yo no puedo decirle en mi aplicación que si que si le pica aquí le voy a no sé por ejemplo lo que pasó hace poquito con el app Pace o Pace App no me acuerdo es un poquito es un poquito tener esa ética ¿no? de yo te digo que te voy a dar tu foto como si fueras hombre o como si fueras mujer pero por otro lado te estoy robando todos tus datos y te estoy este pidiendo y ya tengo tu cara y esa base de datos la vendo para que no sé qué vayan a hacer ¿no? entonces es esa es esa parte o sea no sé si respondí tu pregunta más o menos claro bueno sí claro es que estamos en un escenario muy complejo ¿no? donde donde hay distintos niveles y lo más importante es tener un razonamiento permanente y esta cuestión de que tú señalabas al final del testeo estar permanentemente probando y recuperando información para ver qué se tiene que corregir sin dejar de ver la parte de la seguridad que la platicábamos en otra conferencia la parte de la seguridad que es importantísima en este tipo de trabajo ¿no? sí y la confidencialidad también siempre te dejan hacer pruebas como muy libre ¿no? están muy muy cuidado o sea no quiere que salga muchas veces tu tu empresa no quiere que salga el logo no quiere que la gente conozca antes del lanzamiento porque pues sí obviamente si se filtra algo pues te puede costar muy caro Diana a ese respecto tú firmas cláusula de confidencialidad en los proyectos en los que en los que estás me imagino exactamente y platícanos un poco de esta parte de la confidencialidad en este ámbito pues ¿qué hacemos? es que hay confidencialidad como en diferentes aspectos ¿no? de mi parte como diseñadora de experiencia pues justo tengo que cuidar esta parte de no estar publicando o subiendo a mi book cosas que no se han lanzado porque puede llegar la competencia y es una práctica muy común que de hecho es necesaria hacer que es esta del benchmark esto es analizar y tener a tu competencia ¿no? bien estudiada o sea tú tienes que estudiar qué es lo que está haciendo por ejemplo en el caso de una aplicación como Amazon bueno es que Amazon es muy grande no sé Mercado Libre Mercado Libre es muy grande también y su competencia sería Amazon entonces aquí tienes que checar qué es este qué es lo que está haciendo entonces si yo como diseñadora de Amazon me pusiera a publicar mis casos y vieran qué es lo que hay dentro de mis prácticas o sea eso me puede puede meter a la empresa en problemas y me puede meter a mí también en problemas ¿no? entonces hay que cuidar eso porque por ejemplo yo que vengo de diseño gráfico y de publicidad pues era publicarlo todo y subir a mi book y mostrar y miren lo que he hecho y ¿sabes? entonces es es cuidar esa parte ¿por qué? otro donde tocamos la confidencialidad es también con los usuarios que nos ayudan a hacer pruebas muchas veces pues se sienten inseguros en el sentido de oye pero cuando hacemos llegamos a hacer pruebas de usabilidad que es le pedimos que con un prototipo de la aplicación la maneje ¿no? le ponemos unas tareas y le decimos oye me ayudas a llenar el proceso de solicitud ¿no? entonces como grabamos la pantalla grabamos su cara estamos o en las entrevistas grabamos les pedimos un nombre les pedimos algunos datos les preguntamos en donde más o menos pues qué están acostumbrados a hacer a veces hasta más o menos cuánto es su ingreso y todo tenemos que darles un acuerdo de confidencialidad de que o sea nosotros no vamos a revelar esos datos ¿no? o sea nosotros no vamos a usar esos datos más que para las pruebas y se acabó y todo lo que todos los datos que nosotros recibimos pues no se van a usar para otra cosa muy bien pues Diana muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de conferencias comunicación e interactividad en la red experiencias y reflexiones muchas gracias a ustedes ha sido muy muy este interesante muy nutritiva la conferencia de hoy así que nos veremos en la siguiente gracias a todos por acompañarnos esta mañana desde la UAM Coajimal muchas gracias bye 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 Gracias.